¡Oh, señora Zapata! ¿Cómo está? ¡Contenta! ¡Bienvenida a la Casa de Corea! ¡Muchísimas gracias, señor embajador! ¡Qué hermosa entrada! ¡Muchísimas gracias! ¡Por favor, pase! Como pueden ver, aquí tengo la bandera nacional de Corea. También tengo este tambor, llamado Kumbu. Como protocolo de Casa de Corea, cada invitado tiene que golpear tres veces a Kumbu para tener buena suerte. Entre más puede tener un golpe, más fortuna recibirá. ¿Quieres intentar? ¡Sí, claro! ¡Bien! 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 Muchas gracias, señor embajador, por invitarme. Usted ha llamado a esta casa, la Casa de Corea. ¿A qué se refiere con ese nombre? Ah, sí. Esta es la Residencia del Embajador de Corea. La Residencia del Embajador de Corea no es solo la casa que vive la Embajadora, sino una especie de centro cultural coreano. Claro. En realidad, la Casa de Corea es el mayor ícono de la cultura coreana en Nicaragua. Sí. Más tarde, le haré un tour a este centro cultural coreano. Ah, sí. Me encantaría. Gracias. Señor embajador, me gustaría que nos comparta de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Corea. Tal vez un poco de su experiencia como diplomático y cuál será su meta como embajador de la República de Corea en Nicaragua. Ok. Corea y Nicaragua establecieron relaciones diplomáticas en 1972. La Embajador de Corea se abrió en Nicaragua en 2007. Nicaragua también tiene su embajador en Corea, en Saúl. Soy un diplomático de carrera. Este año cumplí 28 años como diplomático. Como embajador de Corea, vine a Nicaragua en noviembre de 2018. Ya han pasado dos años. El tiempo vuela. Antes de venir a Nicaragua, estuve en muchos otros países. De hecho, Nicaragua es mi octavo puesto. Entre los ocho puestos, Nicaragua es uno de los mejores, no solo para mi trabajo, sino para mi personal. Especialmente los más unidos de Nicaragua son los nicaragüenses. Los nicaragüenses son muy cariñosos, amables y trabajadores. Siento que son como mi familia. Estoy haciendo todo lo posible para continuar las buenas relaciones entre los pueblos de ambos países. De hecho, la distancia geográfica entre Corea y Nicaragua es muy grande. Cuando vine a Nicaragua, me tomó más de 30 horas. Por eso, uno de los objetivos que me propuso fue reducir la distancia en nuestros corazones a menos de 30 minutos. Embajador, ¿qué tan grande es la comunidad coreana en Nicaragua y qué actividades está desarrollando el sector privado? Hay más de 700 coreanos viviendo en Nicaragua. Los coreanos están muy felices aquí en Nicaragua. Consideran Nicaragua como su segunda patria y conviven en armonía con los nicaragüenses. Hay importantes empresas de los coreanos, como Hensum, Hanse, Seah y Istimo, que operan en Nicaragua. Estas empresas emplean a más de 40 mil nicaragüenses, lo que representa el 5% de la tasa de empleo total en Nicaragua. Debido a la situación de COVID-19, muchas empresas fueron afectadas. Sin embargo, gracias a los esfuerzos conjuntos entre empresas coreanas y empleados nicaragüenses, las empresas coreanas en Nicaragua continúan trabajando con estabilidad e incluso aumentaron su operación. Excelente. Además, las empresas coreanas en Nicaragua contribuyen al bienestar de los nicaragüenses en general a través de varias actividades. Y, señor embajador, ¿las relaciones económicas entre Corea y Nicaragua cómo están? Las relaciones económicas entre Corea y Nicaragua están creciendo continuamente, especialmente en 2019, Corea y los países centroamericanos, por supuesto, incluida Nicaragua, firmaron un tratado de libre comercio, TLC. Creo que a través de TLC, los productos nicaragüenses pueden aprovechar el mercado coreano, especialmente la carne y el café. Personalmente, me gusta mucho el churrasco. Ah, a mí también me gusta mucho el churrasco. Es riquísimo. Gracias. Embajador, y sobre el tema de la cooperación, compártanos acerca de cómo está la ayuda que brinda Corea a Nicaragua. Ok. Bien. Corea y Nicaragua mantienen relaciones de cooperación en muchos campos, especialmente en áreas como agricultura, educación, infraestructura y tecnologías TIC. En este momento, una de esas ventanas de cooperación es el Centro Coreano para la Agricultura Internacional, COPIA, que trabaja con los agricultores nicaragüenses para mejorar su producción. Sí. Otra ventana es la Agencia Coreana de Cooperación Internacional, COPIA, que se enfoca en proyectos de infraestructura, educación, etc. Mi intención con esta cooperación es crear relaciones canary-canary entre coreanos y nicaragüenses. Relaciones canary-canary. Claro. Embajador, cambiando de tema, yo sé que en Corea hoy es una fecha muy especial. Quisiera que nos comparta qué es lo que celebran en Corea hoy. Sí. Hoy es un día especial para los coreanos. Hoy es el primer día del año, según el calendario lunar coreano. Sí. Llamado Sala. Esta es la celebración más grande para los coreanos. Tradicionalmente, durante el primer día del año, las familias se reúnen, se reúnen en la casa de sus padres o abuelos. Y los jóvenes hacen sebe. Una reverencia ante sus madres. Sí. Durante Sala también comemos platos especiales y jugamos juntos. Puedo decir que Sala es una celebración que refleja los valores de la familia en Corea. Sé que los nicaragüenses también sienten mucho apego a los valores de la familia. Creo que en ese sentido somos muy parecidos. Sí. En estos días usamos la ropa tradicional coreana, llamada Hanbok, que es lo que llevo puesto hoy. Sí. Hablando de Hanbok, hay muchos tipos de Hanbok con diferentes colores y diseños que usamos según el tipo de evento. Claro. En nuestros tiempos modernos todavía usamos el Hanbok para ocasiones o eventos muy poblales como este día. Sí. Me gustaría que nos enseñe un poco el Hanbok. Oh, gracias. Que se pone de pie. Muy colorido. Con esto que debe ser muy tradicional, embajador. Y este parte, digamos, en donde se refleja parte del arte de los artistas de Corea. Sí. Muy bonito. Gracias. Este… Este es… …aun tipo de token. Es de dos tipos. Uno es para académicas, y otro es para las 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 que se refieren. el artista en el muy bonito, muy colorido y muy tradicional de Corea. Gracias, gracias. Embajador, yo quisiera que usted cumpla lo que me había prometido de hacer un tour aquí en la Casa de Corea. Por supuesto, mostraré elementos claves de la cultura coreana. Sígame. Vamos. Las pinturas coreanas son uno de los elementos clave de la cultura coreana. Las características de la pintura tradicional coreana son dos. Uno, representan paisajes altamente naturales en armonía con el ser humano. Dos, representan líneas simples y suaves y mucho espacio queda en blanco intencionalmente. Según la filosofía artística coreana, este espacio en blanco transmite belleza y emociones con mucha más fuerza. Por eso, esta técnica artística la llamamos belleza de espacio en blanco. Belleza de espacio en blanco. Sígame. Este es un hénero sansua. Sansua es la pintura de paisaje. El nombre de esta pintura es Iruol Obongdo. Esta pintura representa los cinco seres divinos naturales. Sol, luna, agua, montañas y pinos que simbolizan la más duosidad de la naturaleza. Por eso, esta pintura se utilizó como pelón de fondo en la sala del trono durante la época de la dinastía para representar la autoridad y la dignidad del rey. Este es otro ejemplo de sansua. El punto vocal también es la naturaleza. Los artistas coreanos estaban asombrados por la naturaleza. Por eso, las personas eran pintadas con modestia y pequeñas imágenes. Pero montañas eran grandes pintadas. Claro. ¿Podemos seguir? Otro. Aquí. Ahora vemos un ejemplo de saagunja, también llamada las cuatro plantas graciosas, que representan las cuatro estaciones del año. Claro. Siudela, primavera, orquídea, verano, grisantemo, otoño, bambú, invierno. Las pinturas de saagunja también representan la naturaleza, pero una naturaleza cercana, como la de los jardines. Saagunja suele ser pintada por los académicos coreanos, llamados zumbis, como parte del estudio. Las orquídeas son tan lindas y nosotros tenemos aquí en Nicaragua también. Sí, la orquídea era la más pintada por los zumbis, porque expresa sensías, pero al mismo tiempo dignidad y fortaleza. Además, los zumbis escriban en estas pinturas para expresar sus espíritus. En este tiempo también las mujeres coreanas querían disfrutar de la pintura. Por lo general, ellas pintaban la naturaleza, pero se evocaban en aves y flores. Los símbolos de aves y flores están bien armonizados y a veces transmiten un sentimiento romántico. Por eso se utilizó huachoto para decorar las habitaciones de los recién casados. ¿Y estos dos, señor embajador? Sí, la gente común también disfrutaba de la pintura, retratando su vida diaria para expresar su propia humanidad. Por eso llamamos a este tipo de pintura pungso-kha o pintura de género. Este es un ejemplo de pungso-kha llamado la vestida del Tano. Tano es un festival de Corea para celebrar el inicio del verano. Especialmente en ese día las mujeres salían de casa y llevaban cabello y jugaban, usaban ropa nueva. Algo interesante era ver a los hombres espiando a las mujeres, ya que era un día especial para ellas. Este es otro ejemplo pungso-kha titulado Ugando, que retrata a las personas comunes tocando instrumentos y bailando entre amigos. Señor embajador, en algunas de las pinturas he visto un tipo de caracteres. ¿Es esto coreano? Sí. Este es el idioma coreano, el Hangul. Hangul fue creado hace casi 600 años por un rey coreano, Sejong el Grande. Hangul es muy importante para los coreanos porque fue inventado científicamente por los coreanos y para su fácil aprendizaje. Este es un ejemplo de Hangul. Está escrito de forma especial. ¿Verticalmente? Sí. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Este es un texto educativo para niños. En Corea, Hangul. Tenten한 몸과 마음으로 학문과 기술을 배우고 있으며, 부모님께 효도하고, 형제들과 우애 있게 지내고 나라에 충성을 한다. Se trata sobre el respeto a los padres y amistad entre hermones y lealtad a la patria. Excelente mensaje. Hoy en día el Hangul se está volviendo una lengua muy popular, especialmente entre los jóvenes con K-pop y K-drama. En actualidad, en Hangul también se considera una entidad artística debido a su tipografía única. Muchos diseños prestigiosos mundialmente lo usan para el diseño de varios artículos. Para escribir Hangul usamos cuatro elementos. Hanji, o papel coreano. Put, o pincel. Mok, para la tinta. Perú, base para la tinta. Si quieres, puedes mostrarles cómo se escribe en Hangul. Claro, me encantaría. Intentar. Tinta. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Sí, síganme La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Ja, síganme La Iglesia de Jesucristo 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 El tacto, la pista, el olbato y el gusto. Muy bien. En esta sala podemos disfrutar la cultura popular y moderna coreana llamada Hallyu o Hola Coreana. Hallyu es el fenómeno cultural de la difusión de la cultura coreana en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes. Este Hallyu comenzó con K-drama, K-pop, K-movies hace más de diez años. Y ahora se expande la comida, idioma y belleza o K-beauty, etc. Creo que K-pop es el elemento principal de Hallyu. K-pop está creciendo muy rápidamente. Probablemente muchos nicaragüenses conocen algunos cantantes y grupos de K-pop. Creo que todos los nicaragüenses conocen BTS. BTS es ahora la sensación del K-pop. BTS tiene miles de fans en todo el mundo llamados AMI. He escuchado que muchos nicaragüenses son miembros de AMI. En el caso de K-drama, también muy popular a nivel mundial. Ahora sé que muchas personas ven K-drama fácilmente. A través de Netflix, Viki, etc. He escuchado que Andro Rosso, nicaragüenses, un K-drama muy popular es Teang de Uye. Teang de Uye, oh, olvidé el nombre de español, Teang de Uye. Señorita, Alicia, ¿cómo se dice en español Teang de Uye? Teang de Uye. 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 Estáb fluido. Además, del mismo que K-drama, la animación coreana, se está volviendo muy popular. Según supe, su canal está transmitiendo una animación coreana por oro. ¿Correcto? Sí, al día es correcto. En el caso de las películas coreanas, el éxito reciente fue Parasite. Este éxito de Taquilla fue premiado en 2019 con cuatro premios Oscar, incluidos Mejor Director y Mejor Película. En ese entonces, muchos nicaragüenses me pidieron que presentara esta película aquí en Nicaragua, pero lamentablemente no pude debido a la pandemia. Espero que si se controla la situación de la pandemia, este año pueda organizar un festival de cine coreano con Parasite. Invitarla. Invitarla. En esta sala también veo veces las grandes acciones de las actividades culturales de mi embajada. En 2019, traje un grupo cultural de Corea que interpretó samurlori en el Teatro Nacional Rubén Darío y en Granada. No puedo olvidar este evento. Más de dos mil nicaragüenses disfrutaron del espectáculo por primera vez. que interesante conocer de la cultura coreana y que tengamos esta oportunidad. Señor embajador, ¿hay algún otro evento grande que ustedes hayan organizado? Sí. De hecho, el mismo año organizé un festival K-POP. casi mil nicaragüenses bailaron y cantaron K-POP. Especialmente disfrutaron de los saludos personales de los artistas coreanos. Vamos. 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 Solo hay tortilla. Hay muchas bebidas tradicionales, cloth,500 y�ación. Para este evento. aquel rey dos pino coreanos. Este se llama Bokunjajú, un vino tinto elaborado de moras coreanas, muy famoso por la fuerza y energía. Este otro es un vino blanco hecho de arroz, su nombre es pexeyo, pexeyo significa bebida de 100 años, si lo bebe puede vivir hasta 100 años. Oh, ya es tiempo de comer, por favor siéntese. Siéntese. Amén. Señor embajador, muchísimas gracias por esa cena deliciosa, una cena tradicional coreana. Me gustaría que hablemos del contexto internacional. Hay una preocupación en el mundo por el tema de la pandemia causada por la enfermedad de COVID-19. ¿Qué ha hecho Corea? ¿Cómo ha trabajado en este aspecto? Corea, como los demás países, ha sido afectada por la pandemia, especialmente en 2020. Al inicio de esta pandemia, el gobierno de Corea, junto con el pueblo, aplicaron una vuelta política de cuarentena llamada K-Quarantine, lo que permitió controlar el virus en una etapa temprana efectivamente. Sin embargo, seguimos preocupados por la tercera y cuarta ola, así como las nuevas parientes del virus. Por lo que seguimos implementando esta política. Ahora, esta política se está implementando flexiblemente. El gobierno de Corea se enfoca tanto en el control de la pandemia como en garantizar la vida diaria. Qué bien. Y ahora, con este tema de la pandemia, señor embajador, la esperanza del mundo está en las vacunas. ¿Corea tiene un plan trazado a desarrollar en este aspecto? Ya, Corea tiene la cantidad adecuada de vacunas. Además, las empresas coreanas producirán vacunas más calificadas y probadas. Actualmente, estamos en el proceso de vacunación. Para la vacunación, se está dando prioridad a los trabajadores de la salud y las personas mayores. Esperamos que en este año toda la población coreana logre una inmunidad masiva. Por supuesto, algunos coreanos podrían preocuparse por la mala reacción de la vacuna. Por eso, el gobierno de Corea ha establecido un sistema de compensación. El gobierno brindó asistencia si algún coreano sufre una mala reacción a la vacuna. Claro, entiendo. Y, señor embajador, con el tema de la economía, ¿cómo está la situación económica en Corea? Como en todos los países, nuestra economía también ha sido afectada por la pandemia. Para recuperar y reactivar la economía, el gobierno de Corea tiene una iniciativa de impulso económico llamada Política New Deal Coreano. La Política New Deal Coreano se centra en impulso a la industria pesada como la gran infraestructura. También, el sector de emprendimiento y smart technologies como los start-up business. Nos estamos preparando para la post-covidera y el cambio en la cadena de valor para adaptarnos eficazmente. Entiendo. En otro aspecto, señor embajador, me gustaría que nos comparta de la península de Corea. ¿Cuál es la situación y los esfuerzos por la paz que se están realizando ahí? Bueno, en principio, la desnuclearización completa y la paz permanente en la península coreana es una aspiración de todo el pueblo coreano. En los últimos años hubo cumbres entre Corea del Sur y Corea del Norte en varias ocasiones. Todos estos esfuerzos son parte del proceso de paz de la península coreana. Estamos tratando de completar el proceso de paz de la península coreana a través del diálogo pacífico a varios niveles. Entiendo. Muchísimas gracias, señor embajador, por esta entrevista para compartir acerca de todo lo que está haciendo Corea en este tiempo, en la actualidad. Gracias. Tengo otro invitado especial para hoy. Le mostraré. Los invitados especiales son un grupo de la Orquestra Nacional de Teatro Rubendario. De hecho, uno de mis sueños es formar una orquestra sinfónica entre Corea y Nicaragua. Creo que la Orquestra Sinfónica Corea y Nicaragua sería la fuente más sólida para el intercambio cultural entre los dos países. Además, sería un símbolo de la amistad y intercambio orquestados no sólo para Corea y Nicaragua, sino también para la comunidad internacional. Ojalá ese sueño se vuelva realidad pronto. Gracias. 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 Gracias.